Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adictos a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy o en el futuro, un millón de gracias por dedicar un espacio de su tiempo a ver un video mío. A los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal, gracias, gracias mil. Bueno, antes de comenzar el video, quiero hacerle una breve pausa o tomarle un breve espacio de su tiempo y agradecer a todos los que han comprado en mi tienda online casanafragancia.com que el éxito ha sido buenísimo, han apoyado la página. Al principio empezamos, como se dice, gateando, pasando trabajo, mandábamos por el correo. El correo es un problema para mandar los paquetes. Después empezamos a mandar por UPS y todo cambió. Pero lo importante es darle gracias a todos por el apoyo que hemos tenido. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora después de tanta cháchara que hemos hablado más con políticos, vamos a empezar. Barios de ustedes me han preguntado y me han dicho, adicto, tráenos un top de DUA para el calor, para el tiempo de calor. Bueno, entonces, como siempre les digo, cada vez que ustedes me recomiendan un video, yo lo anoto y en el momento adecuado lo hago. Entonces, hoy les vamos a traer un top de DUA. Todos estos perfumes de DUA son espectaculares. Pero antes de empezar, tengo anotado aquí tres cositas para aclarar. Miren, primero, sé que los de DUA, porque me van a decir, adicto, Ramón, los de DUA son 30 mililitros. Y entonces, mililitros por el precio, sé que para algunos es muy caro. Pero yo lo veo bien porque veo perfumerías nicho que son más caras. Entonces, yo no los encuentro. Son extractos de perfume. Y otra cosa, cuando te llegan, muy importante los de DUA, hay que dejarlos, esprayarlos y dejarlos oxidar 3, 4, 5 semanas. Mientras más tiempo lo dejes, mejor. Para que se pongan y tengan ese poder que queremos en los perfumes DUA. Ahora sí vamos a empezar. El primero que le traigo, que es, si te gusta el perfume Elysium, pero quieres algo más potente, que te dure, a mí me dura de un día para otro, este Supernova Colón. No se preocupen, todos les dejo el nombre abajo. Esto es un fenómeno de perfume. Riquísimo, cítrico, con ese pomelo, con todas esas notas cítricas. Si quieres un perfume que te dure más de 10 horas proyectando, dejando estelas, que te den cumplido y que sea mejor que Elysium, porque este perfume es más cremoso y poderoso. Este te lo recomiendo mucho, Supernova Colón. Unic Sex, desde un jovencito hasta un jovencito de mayor edad. Súper recomendado este. Vamos para el segundo. Si quieres un perfume para la chica, pero yo lo utilizo y no hay problema, con la nota de jazmín, para la época de primavera, verano, que dure más de 10 horas y en ropa se te quedan, todos estos perfumes te quedan por día. Este se llama Jardín de Jazmín. Esto es una maravilla de perfume. Ese jazmín, como si fuera la mañana con el rocío y tú vas caminando y sientes el jazmín así, tiene mucho más nota, pero la que más resalta es el jazmín. Si quieres, miren como yo lo he usado y lo he utilizado en mi casa, todo el mundo lo utiliza. Rico, 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 pero riquísimo. Y si eres un chico y quieres conquistar a una chica, no lo dudes. Limita las atomizaciones y ahí ya eres ganador. Vamos para otro. Este está inspirado en uno de Francesca Bianchi que se llama Sex and the Sea Neroli. Esto es un perfume idéntico casi al de Francesca Bianchi porque los que voy a mencionar aquí, yo tengo los originales. Y entonces el parecido es fenomenal. Esto es como si tú tuvieras, miren el color del perfume ese. Esto está súper oxidado. Es como si tú fueras a la playa, salieras de la playa, la piel se te dorara así de tanto, la piel así saladita, con neroli, con cítrico. Es un perfume diferente. Calidad nicho 100%. Duración de un día para otro. Y en ropa tienes que tener cuidado porque si le cae en la ropa, si es ropa blanca, la mancha. Se te va a durar días y días. Este perfume es tela, duración, proyección de otro planeta. Super unicex. Se lo puede usar una chica, un chico, un jovencito, cualquier edad. Este es la duración. Si te gusta ese tipo de aroma, voy a tratar de pasar por arriba rápido los perfumes. Si después quieren que en algún momento los haga poco a poco, porque son muchos. El otro. Vamos para este que tenía que traerlo, ¿no? Verá. Este que está empilado en Megamare. Se llama Número Mega. Esto es un fenómeno de perfume. Y el parecido con Megamare es más de 90%. Lo bueno que tiene este perfume con la diferencia de los clones árabes que el de Megamare en mi piel. En mi piel, igual que este, funciona que cuando tiene todas esas notas acuáticas, profundas, de alga, marina, todo ese conjunto, ¿no verdad? Pero sale la nota de café en mi piel, el original, y me ha dado cumplidos cantidad igual que este. Pero se vuelve un café como si fuera un cortadito de café con leche. Porque el Megamare y este ya han oxidado y ha cambiado el aroma. Se ha puesto más potente. Yo cada vez que lo uso, siempre, la mayoría de las veces, me preguntan qué perfume es. Este se lo recomiendo muchísimo. Si eres una chica, pruébalo. Es unisex. Duración, más de 10 horas todos estos perfumes. 12 horas, proyección. Ahí la vas a tener siempre la ráfaga. Si tienen alguno de estos perfumes, coméntame abajo. Como siempre digo, el que tiene la última palabra son ustedes. Este se lo recomiendo muchísimo. Muchísimo. Si no puedes pagar Megamare porque es muy caro. O alguno de los perfumes que voy a mencionar. Cómprate 30 mililitros, que es lo que hago yo. Te compras. Hueles el perfume. Te gusta. Y vas y te compras la botella del original. Bueno, hay uno aquí que lo estoy guardando para el final. Vamos para este. Tenía que estar y tenía que mencionarse. Uno que está inspirado en Criaventus. Pero este es un Criaventus ahumado. Entonces, esto es una piña con fruto, con todas las notas que lleva Criaventus. Pero ahumadita. No vamos a mencionar las notas de Criaventus porque ya todos los que estamos en la comunidad la conocemos. Este perfume dura y dura y dura y tiene que decirle aguántate hasta cuándo me va a durar esto. Esto es, miren cómo está degastado de ya que lo he usado. Si quieres un Criaventus con esteroides que ha ido al gimnasio, ha tomado glucosa y se ha puesto fuerte. Cómprate este. Que esto es un fenómeno de perfume. Cómprate lo que no te vas a arrepentir. Bueno, vamos para otro. Este. Está inspirado en, este se llama Victorian. Está inspirado en Serhoff Renaissance. Fíjense que ya estos perfumes me los conozco de memoria como si hubiera ido a primaria y hubiera terminado secundaria. Me conozco todas las notas por lo que me gustan todos los perfumes y los originales. Este perfume que tiene es un combo de cítrico. Pero unos cítricos súper, súper naturales. Este dura más que el original. Yo le hice una comparación y el parecido es más de un noventa y tanto por ciento. Este perfume con el original. Yo tengo el original. Me encanta el original. Hay que aclarar bien las notas, lo natural del cítrico y eso le gana a este. Pero si tú no quieres gastar tanto en el original, cómprate este. No te vas a arrepentir. Nadie va a decir. Wow, pero ese no es Renaissance de Serhoff. Nadie lo va a decir. Cítrico. Ese combo cítrico para más de 10 horas. Súper unicé. Te lo recomiendo muchísimo. Bueno, vamos para otro que este sí es un perfume creado por ellos que se llama Dua Pasión. Este perfume, ¿qué es lo que tiene? Un combo de frutas. Maracuyá, mango, guanábana, chirimoya, frutabomba, sandía. Todo lo que quiera está aquí. Y después que le agregan unas notas florales blancas, no rosas, flores blancas. Y entonces un perfume. Yo le puedo describir el aroma, pero sentirlo cuando cuando lo tenga va a decir. Wow, pero este perfume es es como entrar a la selva, a una selva así de la Amazona o de Colombia o de ese. Y que tú veas muchas frutas así en los árboles criollos. Esto es un fenómeno de perfume. Vamos para otro. Unisex también. Aquí no hay problema con eso. Esto es una mezcla de Nechani Ani con Nechani Hasibat. Esto es un imán de cumplido. Si te gusta Nechani Ani, ¿no? Con esa vainilla especiada, atractiva, cremosa. Bueno, entonces a esa copa de Nechani Ani, échale. Nechani Hasibat con esa piña, con esos cítricos, con esas frutas, con esas maderas. Entonces bate todo eso y échalo en esta botellita. Esto es un imán de cumplido. Miren como yo lo he gastado. Le va a gustar a todo el mundo. Estela, duración, proyección, precio, calidad. Yo creo que sí vale muchísimo la pena. Porque acuérdense que 10 mililitros de perfume tienes más de 100 sprays. Quiere decir que 30 mililitros tienes más de 300 sprays. Entonces, si tienes 10 perfumes de estos, tienes para el año entero suficiente y te sobra. Y puedes conocer los aromas. Super unisex. Entonces, si te gusta vainilla especiada con piña y fruta y cítrico, tienes que tener esto. Esto es un imán de cumplido. Rico, rico, pero rico, riquísimo todos estos perfumes. Vamos para otro. Este. Este está. Este es Cree Virgin Island Water. Está inspirado en Cree Virgin Island Water. Esto que es el Caribe en esta botella. Esto es coco. Unos toquecitos como si fuera licorado. Cítrico. Pero lo que más vas a notar es ese coco cremoso, dulce, riquísimo. Fantástico este perfume. El parecido es más de un noventa y tanto todos estos perfumes. Super unisex. Cuando está en calor, este perfume proyecta y proyecta y es riquísimo. Pero siempre tienes que saber. Si no eres amante del coco, tanto el original como este, es como si fuera un mojito así de coco, un daiquí, así. Húyele. Porque esto es lo que más vas a notar es un coco cremoso, dulce, riquísimo. Fenómeno de perfume. Entonces, coméntame abajo si tienes alguno de estos perfumes. Disculpen si estoy pasando rápido, pero es para enseñárselos todo rápido y que el tiempo sea lo más breve posible. Bueno, este está inspirado en Nishane Wulong Cha. Fenomenal. Esos cítricos con té, con las demás notas que tiene. Pero lo que más vas a notar es un cítrico verde con té. Es lo que vas a notar aquí. Cítrico riquísimo. Yo tengo el original de estos y el parecido es más de un noventa por ciento. El original, ¿tiene más calidad? Sí. ¿Los originales de cada uno de estos tienen más calidad? Sí lo tienen. Pero aquí lo tienes y lo puedes disfrutar y el aroma es el mismo. Vas a salir de esas noches que saliste a la playa y vas a sentarte a comer pescado con arroz y a disfrutar en familia. Te echas un perfumito de esto, todo el mundo lo va a oler, lo va a sentir. Estela, duración, proyección, más de 10 horas. ¿Qué más vamos a pedir? Riquísimo. Súper unisex. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, vamos para el otro. Este está inspirado en Serhoff Neo. Yo tengo Serhoff Neo, que es una bomba de perfume, el original. Hasta el momento el perfume es cítrico. Más potente que tengo yo es Serhoff Neo. Pero este perfume se le queda muy chiquito, comparado con el original. Pero el aroma es súper parecido. La estela, la duración y la proyección es buenísimo. Un cítrico fenomenal, con algunas notas verdes, con algunas maderitas, con muchas noticas. Pero lo que más vas a sentir es un cítrico punzante, poderoso, sexy, elegante. Este Serhoff, inspirado en Serhoff Neo, lo tienes que tener. Bueno. El otro, como pueden ver, la mayoría de los perfumes para verano, pues si estás pasando por YouTube, dices, wow, pero la mayoría son cítricos, frutales. Sí, porque en la primavera, verano, los perfumes que más van a proyectar, que las notas van a ser más, que se van a hacer notar y que van a brillar más son los perfumes cítricos y frutales. Los perfumes cítricos, por lo general, son muy volátiles, pero en la Casa Dúa, no sé qué le echan, si le echarán algo, un extracto diferente, etcétera, etcétera. Y tienen mayor proyección, mayor estela, mayor duración, si tienen. Entonces, por eso es que ese tipo de aroma es el que más debe usar uno en primavera y verano. Entonces, el otro este está inspirado en Cri Aventus, pero Colón. ¿Qué diferencia hay? Yo tengo el Colón igual entre el Cri Aventus y el Cri Aventus Colón. La diferencia es que en este, yo lo que noto es, lo que más tiene es mandarina o tanyarina. Entonces, la piña la tiene, pero pasa a una segunda fase y las notas cítricas son las que van empujando el perfume. Además, con las demás notas que la piña va ahí junto con ella, pero la mandarina o la tanyarina se vuelve un perfume cítrico dulce. No como, por ejemplo, este que es el de Sehoff Neo, es un perfume cítrico, el va amaderado profundo, es la diferencia. Por eso es que a veces cuando hablamos de algunos perfumes cítricos, algunos sí, el cítrico hay algunos más ácidos, unos más dulces. Uno va con madera, otros van con fruta, etcétera. Entonces, este. Chica, pruébenlo. Nada de que coloque, para hombres, etcétera, etcétera. Pruébenlo, desde un jovencito hasta un jovencito de mayor edad, duración, estela, proyección, fenomenal. Bueno, vamos a traer lo otro que es un combo fenomenal. Dos perfumes en uno, dos perfumes que le gustan a la mayoría de las personas, por eso se los traje aquí. Y este está, Bulgari Tiger y Serhoff Naxo, dentro de esta botellita. Esto es fantástico. ¿Qué tenemos aquí? Ese cítrico de Bulgari Tiger, ¿no era? Con el pomelo, el ambroxán que tiene el Bulgari Tiger, que es una potencia al máximo. Bueno, entonces, agrégale a eso el tabaco, la miel, dulce, que tiene el Naxo, ¿no era? Con un toquecito, pero suave, alicoradito, sí, que se nota. Entonces, esa mezcla, ¿qué te dice? Un perfume que te va a traer cumplidos. A ustedes que me están viendo al lado, que les encantan los cumplidos. Bueno, este perfume es un imán de cumplidos, porque gusta, porque sale esa mezcla cítrica de salida, y después viene entrando ese tabaco, esa miel, entonces se va volviendo un perfume cítrico, dulce, amielado, con tabaco. Un perfume, fenomenal. Un poquito inclinado para el lado masculino, sí, pero si eres una chica, y entonces estás buscando a la escuela, y quieres conquistar al amiguito que está ahí al lado tuyo, sentado en el aula, o al vecino, échate este perfume que está fenomenal. Una chica lo puede utilizar sin problema, riquísimo. Bueno, les voy, y dejé para último el perfume que yo tengo, una botella, no, tengo cuatro botellas de este guardado, si algún día, que creo que Dubas ya no lo tiene, hay veces que lo saca muy esporádico, pero es el perfume, si los otros me duran más de 10 horas, este me dura de un día a otro. Regreso, y en mi casa, mi esposa, mis hijos, todo el mundo me dice, papá, pero qué aroma tiene ese perfume. Un aroma fenomenal, cítrico, pero es este perfume de la casa Dua. Este perfume está inspirado en uno de Clyde Christian que se llama Ex Neroli. Este perfume, miren, es como, les voy a decir, siempre lo he dicho, yo soy del campo, es como entrar a una mata de naranja, sentarte abajo de la mata de naranja, pero lo que vas a sentir es el tallo de la planta, yo lo sé porque yo soy agrónomo, el tallo de la planta, cuando tú lo tocabas, tiene un olor característico. Bueno, entonces a ese olor viene la nota de neroli, vienen esos cítricos y notas herbales. Este perfume me fascina. Este perfume, si yo tengo que seleccionar 10 perfumes o 20 para quedarme de por vida, este perfume tiene que estar en mi colección el resto de mi vida. Cada vez que Dua lo saca y cuando lo saca, yo siempre me compro una botella y lo tengo. Y miren cómo lo he gastado. Yo este perfume me he hecho 5 sprays y tengo el día entero oliendo este perfume. Fenomenal es la palabra que lleva. Se lo recomiendo muchísimo, desde una chica hasta un chico. Para mí, si me dicen adicto, ¿cuál es el mejor perfume de la casa Dua que tú tienes? Sin duda, con los ojos cerrados, este es el mejor perfume. Me encanta. Neroli, cítrico, madera. Es un fenómeno, es un fenómeno. Se lo recomiendo, no uno, un millón de veces si lo ven. Si encontraran el original Clyde Christian Neroli, ese está descontinuado, eso fue edición limitada. Yo lo probé una vez y el de Dua es un fenómeno. Se lo recomiendo muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Disculpen si corréis rápido, pero quería enseñarles todos esos perfumes. Adicto, ¿cuál me compro de todo? Cualquiera que te compre, vale muchísimo la pena. Cualquiera que se compre. Pero lo más importante, coméntame abajo cuál tiene. ¿Qué opinión tú tienes? Coméntame abajo. Pero sí les digo, si ustedes quieren hacer una colección de Dua para el calor, estos que les mencioné son fenomenales, todos. Espero que les haya gustado el video. Como me apoyan a mí, como siempre les digo, el like para que el video lo vean otras personas. Si no estás suscrito, te gustó la dinámica que tenemos en este canal, suscríbete y únete a esta familia que estamos creando en YouTube, que gracias a ustedes. Sin ustedes este canal no creciera. Gracias a ustedes por el apoyo de ustedes desde el principio. Gracias, gracias mil. Y como siempre digo, sean positivos, nunca negativos. Haz lo que vayas a hacer hoy, no mañana. Que mañana no sabemos lo que nos depara. Suelo, nuestro Padre Celestial. Espero el nuevo video de Adicto de los Perfumes. Bye, bye.